Tango Raro La ciudad se peina con alegoría este tango roto que se armará Tango Sudaka, tango de acá Tango que marcha por la diversidad Tango Sudaka, tango de acá Tango con garra y para de llorar Es un tango puto, es un tango torta Es un tango traba y es un tango trans Callejón abajo, chocan autopistas A este tango raro Francisco no lo querrá Tango Sudaka, tango de acá Tango que marcha por la diversidad Tango Sudaka, tango de acá Tango que marcha por la diversidad Tango Sudaka, tango de acá Tango que marcha por la diversidad Tango Sudaka, tango de acá Tango, tango de acá Gracias por ver el video.